Música Quiero que sepas Rosa Alvaro Que yo te sigo esperando desde aquel día En que tú me abandonaste es que me decías Que nunca me olvidarías y hoy ya lo ves Estoy sufriendo por ti Solo te pido de tu amor un poquitito de calor Esa ternura de tus ventos y el tierno arrullo de tu voz Solo te pido de tu amor un poquitito de calor Esa ternura de tus ventos y el tierno arrullo de tu voz Música Donde también me besaste es la última vez Música Solo te pido de tu amor un poquitito de calor Esa ternura de tus ventos y el tierno arrullo de tu voz Solo te pido de tu amor un poquitito de calor Esa ternura de tus ventos y el tierno arrullo de tu voz Música 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 Música